bueno ahora nos toca trabajar con la función de redondeo hay dos versiones fundamentales redondear punto más y redondear punto menos las vamos a ver en el mismo vídeo para hacer esto vamos a ingresar un número y este número lo vamos a replicar aquí en la celda de 43 lo vamos a replicar en la celda de 45 bueno en la función redondear más sin la función redondear menos podemos ingresar la cantidad de decimales que queremos en el resultado redondear punto más el número dijimos que está en la celda 43 y el número de decimales vamos a ponerle dos decimales y podemos ver pues que me redondea este número hacia 10.37 es decir hacia el valor inmediatamente superior con dos decimales y aquí tenemos el redondear punto menos estamos en la celda y 45 también con dos decimales y sabemos que el número de la celda de 43 y el de la de 45 son el mismo número y aquí pues precisamente esto funciona de esa manera vamos a ver otro número 45.055 entonces si me lo redondea hacia arriba el número y me deja hasta 45.06 y si lo redondea hacia abajo hacia 45 puntos 05 bien entonces veamos qué pasaría con un 56 punto está este número 3 este número 3 y aquí ponemos un número 5 dejemos ahí pongámosle un número 2 entonces veamos que la función pues simple y sencillamente me detecta el número que está arriba inmediatamente y me deja el número que está abajo voy a mostrar esto en forma gráfica inmediatamente porque es importante explicar el criterio que utiliza en este caso excel es que tenemos tenemos el número en medio tenemos el número en medio y la función redondear punto más lo que hace es ver cuál es el número que está en la escala inmediatamente arriba hacia el infinito la recta numérica es hacia la derecha y la función redondear punto menos lo que hace es ver el número que está inmediatamente hacia abajo caminando hacia el 0 y lo que hizo de esta función la función básicamente fue quitar este decimal que es el decimal milésima y como especificamos en la función que solo utilizará dos decimales para hacer el cálculo nos dejó nada más 33.33 y hacia arriba nos dejó punto 34 esa es la lógica de estas dos funciones otes bueno universitarios y у